Hola, mi nombre es Ernesto Malaka y en el presente video te quiero hablar de Link Tracks. Sucede que en Ableton Live, a partir de la última versión, podemos linkear los tracks para poder manipularlos todos a la vez. Por ejemplo, aquí tengo un grupo con unas baterías. Oigamos un poquito. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar la primera pista que quiero vincular hasta la última. Presiono mantengo Shift, botón secundario y dice vincular pistas. Puedes darte cuenta que las pistas que se encuentran vinculadas tienen como esta cadenita por acá. Entonces, si yo cambio el elemento de alguno de los tracks, por ejemplo, checa este. Estoy solo trabajando con uno, ¿no? Y edita todos al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a los fates. Inmediatamente los va a cambiar. Quiero ver algún parámetro adentro del clip. Inmediatamente están los siete clips seleccionados y cualquier cosa que yo cambie en alguno de ellos se va a reflejar en el resto. Si quisiera excluir alguno de ellos, nada más voy a este y le pongo desvincular la pista. O bien, puedo seleccionarlos todos para desvincularlos. En lo personal, encuentro que esta técnica me sirve mucho a la hora de editar, por ejemplo, una guitarra que grabé con dos micrófonos o cuando tenemos uso de baterías y muchos micrófonos. No tengo que andar editando todas las pistas por separado, sino todas a la vez. Espero esto te haya sido de utilidad y nos vemos en un siguiente video.